Amigos, siguiendo con la línea de bajo chasis, y como dice mi amigo Peluca, las comparaciones no son odiosas, son ilustrativas. Esto es un J2. Quiero mostrarles primero que nada, esto que ven acá es el sensor del ABS. Viene bien protegido para que no se ensucie y no presente falla. Después, el tren trasero, bueno, es un eje rígido, no es suspensión independiente, por supuesto. Tiene buen material, amortiguadores, espirales. Después, lo que hablamos siempre, el tema de la pintura antigravilla. Este viene bien protegido, la parte del piso, el borde de los largueros. Viene con la pasta anticorrección en las uniones. A ver si logran ver allá, la primera sonda lambda. Cualquier momento va a dar el chiste. Cualquier momento va a dar el chiste. Hacia adelante. Este viene con dos sondas lambda. La primera es la entrada del catalizador. Este es el catalizador. Y la segunda, aquí. Entonces, tren delantero. Bastidores. Acá tenemos el cárter. Bloco de aluminio. Ahora voy a mostrarles el tubo de escape. La protección de calor para el tanque de nata, el plástico. Bueno. En definitiva, este es el bajo chasis. Delciac J1.